Roberto Fulcar, a quien le damos la bienvenida a este podio. Lo logramos. El excelentísimo señor presidente Luisa Binader, honorable Franklin Fermín, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, honorable Rafael Santos, director del Instituto de Formación Técnico Profesional, ministro Francisco Camacho, ministro de Deportes, monseñor Benito Ángeles, obispo auxiliar de la diócesis de Santo Domingo, José Agüero, representante de las iglesias cristianas no católicas, maestra Xiomara Guante, presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, señor Jaime Tolentino, presidente de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, querida representante de nuestros estudiantes ante el Consejo Nacional de Educación, en mis primeras palabras deseo agradecer a todas las instituciones y personalidades que nos acompañan para coronar lo que entre todos hemos logrado. La culminación exitosa del año escolar 2020-2021, mediante el plan Educación para Todos Preservando la Salud, y a pesar de todas las adversidades del COVID-19 que nos trajo. Y aquí estamos, unidos como tenía que ser, unidos porque así lo pensamos, así lo iniciamos, así lo desarrollamos, así lo hemos logrado, con resiliencia y con unidad, arrimando voluntades guiadas por el amor a nuestros estudiantes y por una pasión infinita por la educación. ¿Cómo olvidar ese día, 17 de agosto del año pasado, cuando llegamos al Ministerio de Educación, en medio del triste panorama que la pandemia nos imponía, y en un ambiente de incertidumbre y falta de horizontes, para recibir la dirección de esta institución en la más desolada de las situaciones posibles? Sin planeamiento estratégico, sin un plan para el año escolar 2020-2021, con deudas por más de 17 mil millones de pesos, con una carencia de 19 mil maestros, con siete años de espaldas a los libros de texto, con la mayor parte de la infraestructura escolar colapsada, a pesar del 4% del PIB que conquistó la Sociedad Dominicana para la Educación. Con un parque vehicular desorganizado, el ministro no heredó vehículos, ando todavía en el mío, señor presidente. Con una amplia brecha digital y tecnológica entre los profesores y entre los estudiantes, con un escaso nivel de institucionalidad, en la cual los contratos sustituyeron los concursos para la carrera docente, con un currículum excesivamente profuso y cargado de contenidos irrelevantes, ausencia de información confiable y actualizada para la toma de decisiones, y en sentido general, con un modelo educativo desfasado, generador de exclusiones e incapaz de garantizar educación de calidad y educación con empleabilidad. Ante tan dantesco escenario, no podíamos echarnos a llorar, ni esperar que el coronavirus nos dejara el terreno libre para entonces actuar. No solo el país, todo el mundo era una sola incertidumbre. La vida nos la puso dura y, como bien dice el pueblo dominicano, con duro tuvimos que batear. Difícilmente se pueda asumir una tarea social tan complicada, difícil, retadora y riesgosa como la que ha significado dirigir nuestro sistema educativo preuniversitario en tales condiciones. Disponíamos de una reflexión y de una caracterización objetiva del modelo que encontramos, de la magnitud de sus deficiencias y de los cambios y las transformaciones que debíamos hacer para transformar la educación en una, la educación que merecemos los dominicanos y las dominicanas. Pero resulta que no existían expertos y no existían libros sobre cómo actuar que representaba en ese momento con la certeza de las convicciones y con la firmeza de nuestro compromiso con la educación de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la República Dominicana. Todos los niños y las niñas, desde Piantini hasta la rancha, el campo donde yo me crié. Si en ese momento la ciencia de la salud tenía el sagrado deber de controlar la pandemia, como se ha hecho en la República Dominicana, nosotros teníamos el deber de matar la ignorancia, de aprovechar la crisis para eliminar o llevar a su última expresión la brecha digital, indispensable hoy para superar la educación, para superar las cadenas de la marginalidad y de la reproducción de la pobreza y garantizar, encaminarnos por el rumbo del progreso colectivo y de la equidad social. El 24 de agosto de 2020 presentamos al país el Plan Educación para Todos, Preservando la Salud y la Estrategia Aprendemos en Casa. Ambos han sido cumplidos propósito por propósito, meta por meta e indicador por indicador. Para ello fue fundamental una amplia concertación con los actores de la comunidad educativa, con las distintas organizaciones de la sociedad civil, con los medios de comunicación y también con las agencias y los organismos de cooperación internacional que han sido formidables aliados en este año escolar. Esa mancomunidad, apoyada permanentemente y consistentemente por el presidente Luis Abinader y por diversas instancias del gobierno que preside, fueron claves para el éxito. Gracias, señor presidente, por confiar en el equipo colocado al frente del Miner y por comprometer su nombre y su gobierno a la causa de enfrentar un año escolar frente al cual tanta gente no sin razón apostaba a la imposibilidad del éxito. Y así llegamos hasta aquí, haciendo realidad la veja advertencia de que las cosas para ser posibles no tienen que ser probables y más aún si está en juego la educación de nuestros estudiantes, sus vidas, es decir, el futuro del país. Por falta de tiempo, no vamos a detallar en nuestras palabras todo lo realizado, por lo que le estamos entregando una memoria con 10 paneles de una hora cada uno tratando los ámbitos básicos que constituyeron este año escolar. Y ante nuestro presidente y ante la comunidad educativa nacional, queremos decir, queremos decir, pensamos que faltan tantísimas cosas por hacer. Y si me preguntan si ya estamos satisfechos con lo que hemos hecho, les digo que no, que nos falta mucho por hacer, pero que nos sobra energía para seguirlo haciendo. Y en esa apretada síntesis... Una amiga periodista me preguntó recientemente, presidente, que si era verdad que había una escuela en una comunidad de San Francisco cuya planta física estaba deteriorada. Yo le dije, no, no es que hay una que tiene planta física deteriorada, es que encontramos el 87% de la planta física deteriorada. Por eso, en esta síntesis, podemos afirmar con sobradas evidencias que al concluir este año 2020-2021, que coincide también con el primer año del gobierno del presidente Luis Abinader, la actual gestión al frente del Ministerio de Educación de la República Dominicana puede mostrar logros tangibles. El primero de todos esos logros es haber podido salvar el año escolar, garantizando la continuidad de los procesos educativos, con garantía de cupo escolar para todos los estudiantes, de todos los niveles y modalidades y en todo el territorio nacional. Aquí quiero agradecer profundamente el sentido de compromiso de la comunidad educativa nacional. Estudiantes, maestros y maestros, personal directivo y administrativo, técnicos, gabinete ministerial, así como los funcionarios gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, los productores, los medios de comunicación, los organismos internacionales de cooperación y de integración, y sobre todo, sobre todo, a la familia dominicana que asumió el rol de coeducadora y convirtió cada hogar y cada casa en una escuela. Así fue el reto que unidos superamos, a pesar del COVID-19, lograr educación para todos, preservando la salud. Y así, a sólo ocho días de asumir la posición en el ministerio, presentamos al país el plan que todos conocen, educación para todos, preservando la salud. Y hoy podemos decir que fue la herramienta con la cual se condujo el año escolar que concluye y que se cumplió ese plan en su totalidad. Así, en tan adversas condiciones, en los primeros meses de nuestra gestión, el Ministerio de Educación pagó deudas, presidente, por más de 16 mil millones de pesos. Fuimos el único país de América Latina, reconocido por los organismos internacionales, que capacitó a la totalidad de su planta docente en el manejo de tecnología, de la información y la comunicación, y también en el desarrollo de competencias para el modelo de educación a distancia. Dotamos de computadoras a 64 mil maestros y maestras para completar la totalidad de la planta docente. Para que se entienda mejor la magnitud del esfuerzo de cierre de la brecha digital, es bueno recordar que mientras en cuatro años del programa de República Digital se distribuyeron 292 mil dispositivos tecnológicos en sólo este año escolar. En diez meses hemos distribuido una totalidad de 441 mil 470 dispositivos tecnológicos en todas las regionales y en todos los niveles educativos. En el primer cuatrimestre de nuestra gestión se desarrolló un amplio proceso de compras, contrataciones, adjudicaciones de bienes y servicios requeridos para garantizar los procesos educativos. De esa jornada ha quedado constancia pública suficiente de que fue el más participativo, eficiente, ético y transparente de la historia del Ministerio de Educación, como ha reconocido la Dirección de Ética Gubernamental, como ha reconocido la Mesa de Veduría de la Sociedad Civil y como ha reconocido los organismos internacionales y toda la Sociedad Civil de la República Dominicana, que concluyó con un acto de rendición de cuentas frente al cual hubo suficiente reconocimiento de la Sociedad Dominicana. está en marcha, Presidente, un ambicioso programa de mantenimiento correctivo de la planta física escolar, alcanzando ya a 3.600 planteles intervenidos, de los cuales 2.400 ya fueron concluidos y 1.200 se encuentran en proceso de acondicionamiento. Esto significa que mientras hay 7 años de asignación del 4% del Producto Interno Bruto para la Educación, aunque se construyeron nuevas aulas, se desatendió totalmente la planta física escolar, en sólo 9 meses la presente gestión ha impactado un promedio de 13 planteles por día calendario, incluyendo sábados y domingos, durante los cuales tampoco descansó el equipo al frente del Ministerio de Educación. Y a pesar de la pandemia, se ha mantenido de forma ininterrumpida la entrega de alimentos a todos los estudiantes de la República Dominicana, alcanzando un total de 60 millones de canastas contentivas de 300 millones de raciones alimenticias que eran entregadas a la familia bajo mascarilla y bajo la amenaza del coronavirus. Con el apoyo del Ministerio de Salud Pública y del Gabinete de Salud, logramos la vacunación contra el COVID-19 a todo el personal directivo, docente y administrativo del sistema preuniversitario. A la vez, animamos centros para la inoculación de la familia de nuestros estudiantes. También dotamos de material de bioseguridad, no solamente a los profesores, sino a los directivos y a las familias. Y a pesar de la pandemia, fueron distribuidos a los centros educativos 1.546 mesas para el nivel inicial, 3.648 pizarras, 4.946 equipos de oficina y 50.119 butacas en solo este año escolar. En tiempo récord, se llevó a cabo el proceso de priorización del currículum. Se convirtieron esos productos en guiones que bajo la supervisión y la validación de la dirección de currículum y de las direcciones de los niveles educativos, terminaron en la producción de contenidos virtuales para la clase transmitida por televisión, por radio y por internet. Asimismo, fue implementada una atractiva y moderna modalidad de educación a distancia, mediante la cual garantizamos la continuidad de la escolaridad al universo de la comunidad educativa. El país ha sido testigo y a la vez protagonista de esa articulación multimedia, cuadernillos, radio, televisión, internet, que garantizó el acceso de todos nuestros estudiantes sin dejar de que a nadie atrás, que ha sido la lógica moral de todo este proceso, sin dejar a nadie atrás. Además de disponer de varios canales de televisión abierta, de cable, de radio, para cada grado, permanecieron en funcionamiento durante todo el año escolar el canal de padres, dedicado a la orientación y capacitación de las familias y el canal especial destinado a todos los estudiantes con capacidades especiales, dando concreción a uno de los pilares del modelo educativo que impulsamos, que es el de la inclusión y el de la equidad. En este año escolar, señoras y señores, fueron producidos, impresos y distribuidos 11.672.612 cuadernillos que representaron uno de los recursos básicos para el apoyo de los estudiantes y también la orientación de las familias. Nuestra gestión se ha caracterizado por la apertura, la consulta, la participación y la consultación sincera y respetuosa con las distintas organizaciones del quehacer educativo, empezando por el Consejo Nacional de Educación, con un número de reuniones récord en la historia de funcionamiento de ese organismo de consulta y de representación. Quiero destacar las buenas relaciones institucionales que hemos mantenido con la Asociación Dominicana de Profesores y con el Magisterio Nacional, al que hemos dado apoyo y atención en todo lo relacionado con la pandemia. En este año escolar, sin necesidad de protestas, de huelgas ni confrontaciones, dimos solución a la sentida demanda de igualar los salarios de los profesores de educación primaria con los profesores de educación secundaria. con una inversión con una inversión solo en esa medida de más de 217 millones de pesos cada mes para hacer justicia con los profesores de educación básica. El 30 de junio, Día del Maestro, firmamos con la presencia y el liderazgo del Presidente de la República, Luis Abinader, un acuerdo de largo alcance con la ADP que contempla importantes beneficios para los maestros y maestras, así como un compromiso serio con la calidad de la educación de la República Dominicana, con la inclusión, con la equidad y con la empleabilidad. En este año de gestión, amigos y amigas, el Ministerio de Educación ha tenido una destacada participación y articulación con los entes de integración internacional como son la Coordinación Educativa Cultural Centroamericana, SECSICA, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUDED, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Convenio Andrés Bello y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. De estas últimas dos instituciones tenemos el honor de representar la Presidencia pro-témpore. Señor Presidente, amigos, amigas, así fue el reto que unidos superamos. Educación para todos preservando la salud a pesar del COVID-19. El pasado 29 de julio fue el último día de clases del año escolar que concluye con indiscutible éxito. El mes de agosto será de vacaciones para toda la comunidad educativa nacional, menos para el equipo de dirección del MINER. Nos preparamos. pero les prometo a mi formidable equipo que como de costumbre les dejaré después de las 11 todas las noches libres para que descansen. y nos preparamos para el año escolar que viene para el año escolar 2021-2022. Para ese nuevo año aspiramos de corazón volver a vivir la alegría, el colorido y la magia sin igual de ver nuestras escuelas llenas de estudiantes mientras avanza el nuevo modelo educativo que impulsamos bajo la denominación educación para vivir mejor que procura inclusión igualdad de oportunidades empleabilidad calidad y valores y se orienta especialmente como decimos a graduar ciudadanos conscientes responsables y solidarios los ciudadanos que necesita el país de hoy y el país de mañana. El país que el pueblo dominicano merece y entre todos con la educación como estandarte estamos construyendo. En un mes abrimos las escuelas Dios mediante. En un mes las llenaremos de estudiantes y de colorido. En un mes volveremos a cantar en las escuelas dominicanas a puro pulmón y de corazón a la clase que ya es hora. Mientras tanto pido a todos los estudiantes de la República Dominicana que disfruten las merecidas vacaciones del mes de agosto que se tienen bien ganadas. Que lo celebren que compartan que la vivan que la gocen que la disfruten guardando distanciamiento físico y preservando su salud. Y esta vez entonces para terminar quiero dar gracias también con palabras pero especialmente con un impulso de corazón a todos los actores presentes a los que no están aquí a los anónimos que hicieron posible este éxito esta aventura se convirtiera en una realidad. Quiero expresar un sincero agradecimiento institucional y personal a nuestro presidente a nuestro querido presidente Luis Abinader. de no haber sido Luis Abinader el presidente de la república yo no hubiese asumido este compromiso y lo digo porque sé de primera mano la profundidad del sentido de su compromiso con transformar la educación de este país. Asimismo quiero agradecer a nuestro magisterio a los directores de escuela que tuvieron tanta inventiva para comunicarse con sus profesores a los equipos pedagógicos a los comunidades de aprendizajes a los técnicos al personal administrativo de apoyo a los directores regionales a los directores de distritos a los técnicos nacionales quiero agradecer profundamente a las compañeras y los compañeros que nos acompañaron en las madrugadas compartiendo un café haciendo un jugo mientras planificábamos señoras y señores yo quiero decirles que siento un gran orgullo de ser dominicano y siento un gran orgullo de llegar junto con todos ustedes director de institutos descentralizados técnicos administrativos financiistas colaboradores quiero saludar especialmente a la legión de psicólogas del ministerio de educación de orientadora del ministerio de educación a la dirección de currículum quiero saludar a los promotores a los productores de televisión a los profesores modelos que son un orgullo para la república dominicana quiero saludar a los camarógrafos y a los técnicos de televisión quiero agradecer a la prensa a las televisoras a los cables a la radio a la internet quiero agradecer de corazón a todos los críticos que nos identificaron cada cosa que entendieron mal hecha o incompleta porque ello también nos ayudó a mejorar cada día y no pensamos y no pensamos que hemos hecho lo perfecto pudimos haber hecho más y tenemos mucho que mejorar con toda humildad reconocemos que tenemos mucho que mejorar ahora lo que no podemos aceptar lo que nunca vamos a aceptar es que como dijo el Quijote la pena la desolación la falta de esperanza y la desilusión acompañen nuestra gestión nosotros que como país estamos derrotando la pandemia como país vamos a derrotar la ignorancia porque si no derrotamos la ignorancia si seguimos manteniendo las brechas digitales no vamos a tener un país de hombres y mujeres libres porque no hay analfabetos libres la ignorancia es el punto nodal para la manipulación de los pueblos para la manipulación de las personas por eso hoy quiero decirles gracias gracias de corazón amigos y amigos presidente funcionarios ministros organismos internacionales de corazón gracias los hemos logrado se puede se puede gracias gracias gracias